La rotonda de los jaliscienses ilustres es un monumento tapatío ubicado en el corazón del centro histórico de Guadalajara, justo al lado de la catedral. Honra a los personajes célebres del estado de Jalisco, entre ellos se encuentran líderes de las artes, ciencias, educación, política y derechos humanos. La rotonda de los jaliscienses ilustres consta de 17 columnas estriadas, sin base ni capitel. En los anillos superiores de la cantera que sostiene la columna hay una frase que reza, Jalisco a sus hijos esclarecidos. En el centro existe un pebetero. En su interior, 98 nichos para albergar los cuerpos de los hombres y de las mujeres más destacadas de Jalisco. A su alrededor consta de un bello jardín donde se encuentran 22 estatuas que fueron obras del escultor Miguel Miramontes. Fue terminada en el año de 1952 y fue conocida primero como la rotonda de los hombres ilustres de Jalisco. El nombre se modificó en el año 2000 para incluir a las mujeres jaliscienses, siendo la primera de ellas la maestra Irene Obledo García. Originalmente, la rotonda fue diseñada por el arquitecto Vicente Mendiola y fue ejecutada por el ingeniero Miguel Aldana Mijares, con algunos ligeros cambios ya que se pretendía construir una cúpula en el que el pintor jalisciense José Clemente Orozco realizaría un mural, pero debido a su muerte en el año de 1948 y la premura del tiempo no lo hicieron posible. El monumento honra a los individuos como el poeta Enrique González Martínez y al famoso pintor José Clemente Orozco, cuyos murales se encuentran en Palacio de Gobierno y es mejor conocido en el Hospicio Cabañas. Las cenizas de estos personajes descansan en el centro de este monumento. Bajo el piso también están los restos del general Ramón Ochoa, quien peleó por México durante la invasión francesa. Como antecedentes, tenemos que la primera rotonda de los hombres ilustres se encontraba en el Panteón de Belén. En su mausoleo principal se encontraban los restos de muchos personajes importantes de Jalisco. Esta construcción mide aproximadamente 40 metros de altura y consta de unos efectos visuales impresionantes. De lejos, pareciera estar más pequeña que cuando se está de cerca, y cuando está aún en su interior, al voltear hacia arriba pareciera estar mucho más alta de lo que aparenta estar por fuera, y consta de una escultura de una llorona en cada esquina del mausoleo. Debajo de esta hay una capilla subterránea que contiene 64 gavetas. El marzo de 1953, el licenciado Agustín Yañez promueve en decreto la ley para honrar en memoria de los galicienses ilustres y se autoriza el traslado de restos de los destacados como Fray Antonio Alcalde, el general Silverio Núñez, el doctor Ignacio Herrera y Cairo, el insurgente Pedro Moreno, el doctor Valentín Gómez Farías y el licenciado Ignacio Payarta. Pero no fue hasta el 27 de octubre de 1961 cuando se efectuó el primer traslado de los restos, correspondiéndole el honor al educador y benefactor Manuel López Cotilla. Como un dato curioso, añadiré que entre las esculturas se encuentra la del general Murillo, el doctor Alt, quien tiene amputada la pierna izquierda, pero según su biografía, en 1949 le amputaron la pierna derecha debido a un trastorno irreversible. Otro dato curioso fue un inconveniente que dio fuertes dolores de cabeza a los planificadores de la obra. Díaz Morales contemplaba que en el jardín de Herrera y Cairo se construyera una rotonda respetando el Santuario de la Soledad, edificado desde 1658. El gobernador, por el contrario, pretendía derrumbar dicho templo que llevaba más de 15 años sin funcionar y se encontraba en un estado de gran deterioro. El arquitecto abandonó el proyecto aduciendo su negativa a derribar una iglesia, omitiendo el hecho que por el mismo tiempo accedió a derribar y transformar el convento de San Francisco. González Gallo comisionó entonces al arquitecto Vicente Mendiola para que además de derribar el santuario, diseñara la cúpula ya antes mencionada y que como vemos en la actualidad jamás se construyó. La rotonda de los jaliscienses ilustres es uno de los símbolos más destacados de Guadalajara y motivo de recurrentes fotografías tomadas por tapatíos y también por turistas, un lugar obligado de visita cuando se llega a la ciudad. Y sin duda alguna no podemos visitar la rotonda sin visitar también la hermosísima catedral de Guadalajara. Disfruta de la tranquila atmósfera que se respira en este monumento. Conoce los nombres de los personajes distinguidos de Jalisco quienes contribuyeron a la sociedad durante sus vidas y también puedes visitar esta rotonda durante la noche cuando está iluminada de forma espectacular.